Marta Olivia López Medellín, directora de Nundos por Tres Tamaulipas, usted la ha visto en muchas ocasiones aquí en Sin Censura, una periodista a la que admiramos, a la que respetamos, y con la que hoy nos solidarizamos. Muchas gracias por acompañarnos, Marta Olivia. Gracias, Vicente, es un gusto compartir y estar aquí contigo en tu estudio. Vale más aquí que en Tamaulipas, al menos por por ahora. Por ahora, por ahora. Tenemos que hacer que sea igual en todas partes. ¿Cómo están las cosas? Complicadas, complicadas, porque no puede uno entender como ciudadano, como un personaje con tantos faltantes millonarios, con este, con crímenes de lesa humanidad, de migrantes, de ciudadanos, en este, en esta disque bandera de la seguridad, prófugo de la justicia por lavado de dinero, ande libre, ande libre y no se le haga nada. Y que tenga el descaro de amenazar por decir la verdad. Y el descaro de decirse pre-pre-candidato presidencial primero. El segundo descaro decir que rindió buenos números en seguridad y que él puede ser el coordinador de seguridad. Entonces, a mí me parece, eso me detengo poquito porque habla de la ignorancia de la gente del Frente Amplio por México porque en el sexenio de Cabeza de Vaca desaparecieron dos personas diariamente. Los feminicidios aumentaron mil quinientos veinticinco por ciento. Los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y policías fueron el tope en el sexenio. Pero no fueron porque estuvieran cuidando, estuvieran haciendo o estuvieran viendo por el interés ciudadano, sino que se estaban peleando porque estaban cuidando plazas de los diferentes grupos del crimen organizado. No entiende uno un personaje con estas, con estos, con todas estas denuncias, que esté libre, tuiteando. Hoy, ¿qué quiero hacer? Quiero ser candidato presidencial. Se le cae. Hoy, ¿qué quiero hacer? Pues hoy voy a amenazar a alguien que no me gustó su nota. Me tiene perfectamente identificada porque nadie lo entrevistó y le preguntó por qué se estaba escondiendo cuando el desafuero. Entonces, cuando a él compran una medalla hace abril, mayo de este año, una medalla de seguridad que le iba a dar una organización en Texas, nosotros empezamos a sacar toda la información de la seguridad durante su sexenio y la organización la retiró, ya no quiso dar. Entonces, claro que nos tiene identificados y por si fuera poco, me parece que había más cosas impugnables, más que esta nota de, claro, trasciende porque es un campo de exterminio en terrenos donde la unidad de inteligencia financiera dice que eran de su propiedad. A ver, Marta Olivia, antes de entrar a esto que publican ustedes y que dices, oye, yo estoy reportando lo que tengo de la unidad de inteligencia financiera. Más allá de eso, de preocuparse también que en el frente amplio por México, este frente, esta alianza putrefacta de Claudio X González, conformado por el PRI, el PAN, el PRD, del que podría ser candidata o Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, no hayan repudiado la amenaza. Ya deja tú del personaje presuntamente vinculado al crimen organizado y con toda esta colota que mencionas. Un personaje político que es de suficiente peso, de acuerdo a ellos, para pedirle que se encargue del tema de seguridad en el proyecto del Frente Amplio por México, que no hayan repudiado la amenaza, que no se hayan solidarizado con la periodista. Pues no dicen que están solidarios con los periodistas porque el autoritario de López Obrador es un peligro para la libertad de expresión. No, un peligro para la libertad de expresión es un ex gobernador del PAN como cabeza de vaca allá en Tamaulipas. ¿Qué te pasa por la mente cuando existe esta este vacío que te hacen desde el mundillo político de la oposición? Sí, me parece que el Frente Amplio por México defiende causas que le sean afines y las que son afines, cabeza de vaca es uno de ellos y qué bueno que siga ahí, qué bueno para que nos esté recordando quién es el PRI ANRD. A mí me parece fabuloso que continúe porque cuando la mayoría de los ciudadanos hemos recibido miles de muestras de apoyo, nos dicen cada irregularidad, cada denuncia nueva en su contra, nos habla de que ese es el repudio que tienen hacia la oposición en México. Entonces, qué bueno que no lo muevan. Es más, sería no recomendable que se fuera, no, que ahí se quede. Un personaje que llega en el 2005 a la alcaldía de Reynosa acusado de ser, de que su campaña la pagó el cártel del gol. Un personaje que se dedicó a vender plazas y no plazas magisteriales, sino plazas del narco en Tamaulipas y que a través de sus policías los protegió. No. Entonces, me parece que es bueno, Vicente. Yo creo que al revés, se harían un gran favor positivo que lo quitaran. Ahora, es absurdo. ¿Cómo puede un asesor estar asesorando vía Zoom o vía Internet o vía, este, aunque ahora obviamente después de la pandemia hacemos muchas cosas virtuales? Sí, pero la seguridad siendo, es que es ilógico, simplemente, mira, prófugo de la justicia, asesor de seguridad de la oposición en México. Perdón, lo checas, lo revisas y te da risa, ¿no? Ahora, yo he de reconocer que me equivoqué en esa información. No es, encuentran campo de exterminio o, este, en propiedad de, en rancho propiedad de cabeza de vaca. No. Creo que ahí la regué y no lo he cambiado, ¿eh? Ahí debió decir, encuentran campo de exterminio en propiedad del asesor de seguridad de la oposición en México. O sea, porque eso es, y creo que eso es lo que más ha impactado. Hablando de solidaridad, quiero decir que habrá espacios o periodistas con los que estemos hasta en ocasiones confrontados, pero me da mucho gusto que en casos como este cerremos filas. Me da mucho gusto que Julio Astillero haya cerrado filas contigo, que Ernesto de la Edesma de Rompeviento TV haya cerrado filas contigo, no sé si. Jesús Escobar. Jesús Escobar, que antes estaba también en la octava, conductor de noticiarios. Sí, todavía. Ayer estuvieron los maestros Paco Cruz y Pepe Rebeles y también hablan de lo mucho que te conocen, porque además Marta Olivia López Medellín no es una comunicadora, una periodista que se ha hecho de la noche a la mañana. No. Vienes de largo camino también en la lucha por los derechos humanos, querida Marta Olivia. Sí. Me da mucho gusto que que todos estemos al pendiente de tu caso. Bueno, todos desde las trincheras independientes, porque me imagino que los corporativos ni pío han dicho. No, 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 este, y fíjate que como en estos casos donde, a ver, yo no hablo de que, yo soy muy especial a la hora de defender algo, o y alguien. Primero, reviso, pero a ver, cuando nosotros me mandan una carta aclaratoria, rápido lo comento, el derecho de réplica, llena de adjetivos y descalificaciones a mi persona, yo se las publico. Ahora sí que los que se denigran son ellos. Yo, a diferencia de los abogados de cabeza de vaca, no utilizo ni un adjetivo en toda la nota. Toda mi información es fría, como es la nota. ¿Por qué? Fría la información como debe ser, con las fuentes verificadas, con todo lo que debe ser. Ya no se necesitaba nada más que publicarlo. Esa es la diferencia, que en Tamaulipas y en muchos estados no se publican cosas tan elementales como eso. Recordaban Pepe Reveles y Paco Cruz anoche que en Tamaulipas el narco se convirtió en el director editorial de muchos medios. Sí, fíjate que se fue, a mí me parece que la etapa más negra que hemos vivido, yo en ese tiempo era consejera estatal electoral y me mandaban a cursos, seminarios, y yo aprovechaba, venía dos días al seminario o al curso, y un día me iba a buscar a las organizaciones. Estoy hablando del 2010, y yo iba a los eventos de libertad de expresión y les decía, en Tamaulipas está pasando esto. Los Zetas en Ciudad Victoria son los jefes de información. Hay un coche bomba que dieron en un periódico, hay un coche bomba en Televisa, y he de decir que muy pocos compañeros, todavía no había estos medios alternativos digitales, muy pocos medios retomaron la información. O sea, entre el miedo, entre vivir en la burbuja de la Ciudad de México, entre creer que no hay nada más después de Cuauhtitlán, eso nos afectó mucho. Yo les decía, es que esto puede pasar en la Ciudad de México, esto puede llegar acá. O será que han hecho vacío también los medios corporativos porque los dineros de Cabeza de Vaca dejaron muchos favores pendientes. Y lo vemos, o sea, simplemente, mira, vamos a ver, hoy llamaron a una rueda de prensa, a las 10.45. La cancelaron una hora antes. Vamos a ver, es que son tan evidentes, Vicente. Vamos a ver en los próximos días en dónde anda Roberto Gil Suar y Javier Coello Trejo en los medios. Son bien evidentes y me los hay de memoria. Roberto Gil Suar y Javier Coello son del equipo legal de Cabeza de Vaca. Del equipo de legal, Roberto Gil Suar, de acuerdo a medios de Tamaulipas, se le pagaba un promedio de un millón de pesos mensuales por su asesoría legal. Al final es la banda de Felipe Calderón, es la banda de ese grupo. Fue particular de Calderón, Roberto Gil Suar. Exactamente. Y es el grupo con el que se manejaba Cabeza de Vaca. Entonces, Roberto Gil Suar, su familia política, todos estaban en el gobierno del estado con Cabeza de Vaca, todos de la noche a la mañana se convirtieron en, tuvieron empresas inmobiliarias, todos viven en el Valle de Texas ahora. Entonces, es muy claro seguir la ruta del dinero. Digo, nosotros con lo que nos dice la gente, ¿por qué? Porque vivimos en ciudades pequeñas, donde si tu vecino manda a remodelar el frente de su casa, todos ya sabemos de dónde viene, cómo viene, qué hace. Y en ciudades pequeñas, como el Valle de Texas, McAllen, Mission, Mercedes, Brownsville y en Reynosa, en Matamoros, somos ciudades de 600 mil habitantes, o sea, 700, ¿no? Entonces, todos nos enteramos cuando hay un nuevo rico y obviamente estos nuevos ricos de los Cabeza de Vaca, junto con la familia de Gil Suar, pues llenaron sobre todo fraccionamientos privados en el Valle de Texas. Entonces. Recuerdo cuando, no me acuerdo, no recuerdo quién me la envió, pero recuerdo cuando me la enviaron, no sé si fue Ceci, Otoño, alguien del equipo de producción que me mandó la nota, encuentran campo de exterminio en rancho de Cabeza de Vaca, le dije, de Cabeza de Vaca, le dije, cuidado, y me dijo, es nota de Marta Olivia, y le dije, ah, cabrón. Y me puse a leerla, porque obviamente una cosa es encontrarte una nota por ahí perdida, a que la firmes tú. Si me permites, déjame leerla y entender de qué se trata y por qué la reacción colérica de Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Por Marta Olivia López Medellín escribe, el colectivo amor por nuestros desaparecidos dio a conocer un nuevo campo de exterminio en el ejido La Retama, en Reynosa, Tamaulipas. La vocera de la organización Edith González dijo que en el lugar se han encontrado restos de lo de lo que fueron cocinas clandestinas y al parecer fosas clandestinas. Este ejido fue comprado casi en su totalidad por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de una de las empresas fachada, así lo dio a conocer la unidad de inteligencia financiera, la UIP, en marzo de dos mil veintiuno. El entonces titular de la dependencia, Santiago Nieto, confirmó a en un dos por tres que en ese espacio el panista instaló una empresa de energía eólica. En dos mil dieciséis la empresa Energiza Wind, presuntamente de Cabeza de Vaca, se asoció con Acciona para obtener una licitación para la construcción y operación de un parque eólico en el cortijo en el ejido La Retama. El objetivo era generar energía para venderla a la a la Comisión Federal de Electricidad. El estudio de factibilidad lo hizo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas y gracias a ello se abrió la licitación del parque y de la información obtenida, cito, se sabe que una de las empresas familiares de Francisco N adquirió prácticamente la totalidad de elegido La Retama, denunció la unidad de inteligencia financiera. Abro paréntesis para dar mi opinión, me imagino que en lo que no era de él, ahí exclusivamente estaba el campo de exterminio, nótese mi sarcasmo. La empresa española Acciona tramitó la instalación de una torre junto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el entonces secretario de administración de la UAT era Víctor Hugo Guerra García, primo del exgobernador. Desde hace varios años los vecinos de elegido La Retama habían denunciado de forma anónima los movimientos del crimen organizado en la zona, sin embargo, por temor a represalias, porque sabían de quién era la propiedad, prefirieron seguir en el anonimato. Este campo de exterminio se asemeja a la Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, donde las autoridades han dado a conocer que se tienen más de una tonelada de restos óseos. Y esto fue lo que desató la furia de cabeza de vaca, pero pareciera que por un lado está cabeza de vaca y por otro lado sus asesores, porque aquí es donde empieza a ponerse interesante y color de hormiga la cosa. Claro, porque cuando yo empiezo a dar los reportes el viernes, más o menos a eso de las cuatro de la tarde, es algo que les llamó la atención a mi asesor, porque me escribe alguien que dice soy Max Cortázar, y yo le digo no sé, no lo reconozco. ¿Max Cortázar no era el vocero de Felipe Calderón? El Timbiriche primero. El que trabajaba en comunicación social con Felipe Calderón. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Entonces me dice soy Max Cortázar, y yo así como, ¿y qué quieres que me ponga a bailar Timbiriche ahorita? Y después le dije no lo conozco, porque primero, ¿cómo diablos obtuvo mi número? Mi número no es público, pero bueno, dejemos eso de lado. Me dice, tengo una carta como derecho de réplica de parte del despacho Coello Trejo. Me manda una, le dije, adelante, envíemela, me la envía, y después de leerla, me doy cuenta de varias cosas. Una estaba llena de adjetivos, me dice hasta lo que no, pero se ponen a darme clases de periodismo, yo, ok, ok, está bien. Y, pero le respondo y le digo, con mucho gusto la publicamos, porque un periodista, y bueno, nuestro sitio, si checas, si revisas ahí en el sitio, tenemos un código de ética, y me parece, sin temor a equivocarme, me parece que somos el único sitio en Tamaulipas, digital y tradicional y digital, que tiene un código de ética. Y lo estamos viendo en pantalla. Y entonces, ese código de ética dice que nosotros, primero, cuando la información no es nuestra, ponemos el link, cuando decimos de dónde es. Yo acostumbro siempre, o sea, cuando son notas, X notas, no las, no me las firmo, pero cuando sé que son notas que van a ser trascendentes, ahí sí va la firma de quien sea, de los compañeros y demás. Entonces, total que me mandan esa carta, y yo le digo, con mucho gusto la publico. Pero, primero, no sé si usted es quien dice que es, porque es un lado de Nueva York. Este, segunda, la carta no trae firma. Entonces, yo no sé si usted dice que el otro dice, no lo puedo saber. Tercera, el WhatsApp no es un medio oficial de notificación. Si usted me solventa estos tres, cuatro puntos que le dije, con mucho gusto la publico. Es decir, nunca me negué a decir, no, no. Bueno, total que la mandaron el sábado en la tarde, yo no estaba en horario laboral, ayer por la mañana, lunes por la mañana, se publicó, tomé una captura, volví a tomar este link, y se las mandé. Listo, y ya. O sea, no entré en controversia, ni demás. Hoy, que llaman, que llamaban a la rueda de prensa, sí hicimos un posicionamiento acerca de que no están defendiéndose. Pero vuelvo a lo que me decías. Por un lado, ya lo voy a leer, el posicionamiento también. Por un lado, es la estrategia de los abogados, que me llaman a mí, me dicen de eso de la réplica. Yo dije, no voy a decir nada. ¿Por qué? Pues es como un pacto, ¿no? O sea, tengo un derecho de réplica. Ok, mándamelo y yo te lo publico. Pero en ese momento, estamos hablando de tres y media, cuatro de la tarde, a las cinco de la tarde, Francisco N. publica un tuit, donde, ahí es donde dice que, este, que es falso, que es doloso. Ahí es donde te amenaza. Ahí es donde amenaza. Lo leo, perdóname. Respecto a la nota publicada en un dos por tres, que le acabo de leer a usted, en un dos por tres Tamaulipas, donde se hacen acusaciones a mi persona, aclaro que es totalmente falso que yo sea propietario del recinto mencionado en el ejido de la retama, así como los hechos que dolosamente me imputan. Qué poca ética periodística, me reservo el derecho de proceder legalmente contra el autor de la nota. O sea, aquí, la querida Marta Olivia, y arroba a la octava y a Julio Estilla. Sí, mira, a mí me hubiera gustado que pusiera, qué poca madre. Pues digo, está diciendo, qué poca ética. Señor, no le tenga miedo a las palabras. No le tenga miedo a las palabras. Ahora, ¿para qué harías tú un aviso de que vas a denunciar? Es como el coco. Ahí viene el coco. Ahí viene el coco. No, señor. Si usted tiene los elementos, láncese, denúncieme, y van a saber, y van a darse cuenta por elemental, viendo la noticia, que no tiene ninguna forma. Yo no lo estoy imputando nada. Estoy refiriendo dónde vienen los terrenos. Él ha dicho, no son míos. Ah, bueno, no son de él. Pero hay un expediente, hay un, este, ¿cómo se llama este? De los debates, diario de los debates de la comisión instructora, que son los archivos que yo estoy utilizando, y ahí vienen. Ahí está. Entonces, no soy yo, no, no es a mí. Y esto es lo grave, Vicente. ¿Por qué contra el, la reportera? Ahora dice, el autor, le corrijo, me dice, es la autora, soy mujer. Sabe perfectamente bien, desde que me lo encontré y lo, lo cuestioné. Recuerdo que nosotros transmitimos. Sí, esa entrevista, que no, que me decía, ya déjame desayunar, y tomándose fotos, y había armado un tinglado ahí, porque estuvo un mes escondido, y yo todos los días íbamos a a casa de gobierno y al palacio de gobierno a buscarlo, y todos los días estábamos reportando que estaba escondido. Entonces, este, obviamente, ubica quién es Marta Olivia López, obviamente, este, de parte del, el aparato institucional de comunicación, no existí, nunca existí, yo seguía haciendo mi trabajo normal, cuando existía, cuando había bloqueos, o cuando había alguna cuestión que me mandaban a los gopes, o que de pronto yo iba en la carretera y de repente me iban escoltando. Recuerdo que te mandaron a este grupo de policía élite a un poblado, me acuerdo que lo logramos transmitir en vivo y en directo. Sí, lo estábamos transmitiendo ahí, sí. Tenías la presión encima. Sí, sobre todo, porque iba en, en el municipio de Hidalgo. Hidalgo. Entonces, ahí la gente estaba muy enojada, y la verdad es que el, el jefe de la policía, de la ministerial, que depende de Irving Barrios Mojica, fiscal carnal de Cabeza de Vaca, o sea. Que no te tiene tampoco muy buena. No sé por qué, no sé por qué, pero este. No estás en su lista de preferidos. No, 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 yo creo que no, pero este, pues nosotros, el detalle es eso, informar desde Tamaulipas, es complicado. A mí me dicen, mis compañeros, me dicen, estás bien loca, pero por qué, no, no es algo que estoy yo investigando. Cuando me han estado ahora abordando los compañeros, hoy en la mañana, Gaby Barquetin y Risco en, en W Radio, es que el reportaje de investigación, les digo, no, no fue un reportaje, es una nota. O sea, es más, es lo más grave que nos pasa. Ni siquiera llegamos a hacer reportajes de investigación, porque las notas simplemente causan mucho escosor. Una nota simple, una nota simple que te habla el colectivo, que haces el enlace, revisas, verificas, públicas, ya. Eso es lo que, si me permites decir, me preocupa más. Que tenga la piel tan delgadita Francisco García Cabeza de Vaca, que en la cólera de que lo que se publicó no se da cuenta de ni siquiera lo que escribió. ¿Tú lo asumes como una amenaza? Totalmente, totalmente, porque cuando tú quieres hacer algo, lo haces. ¿Para qué vas a anunciarlo? Dice un dicho, no sé si te acuerdas cómo dice, para qué anuncias, ¿no? Que no lo voy a decir, porque sí me da un poco de pena. Pues sí, ya, ya, me censuraste. Este, sí, o sea, ¿para qué anuncias? Hoy, este, en un, ayer en mi noticiero en la noche, dije, pues es que me doy cuenta claramente que vaca que ladra no muerde. O sea, el señor, si quisiera hacer algo, porque no tiene bases, no hay ninguna base ahí para hacer una demanda. A ver, que se aviente contra Santiago Nieto, él fue el que lo procesó, él fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no pudo. Simple y sencillamente, no pudo. ¿Por qué? Porque nos agarran a los reporteros que somos, de toda la cadena informativa, somos los más amolados. Porque siempre se revienta la cuerda por cómo es. Por lo más delgado. Sí, pero, y además, la piel delgada. Tú acabas de decir algo muy claro. Él estuvo acostumbrado seis años a vivir en una burbuja. Él, parte de la queja de los chayoteros de de Tamaulipas, era que todo el dinero ya no se quedaba en Tamaulipas, se venían las agencias de publicidad y medios acá en la Ciudad de México. Incluso hay una investigación abierta en la Auditoría Superior de la Federación, por más de 50 millones de pesos de su ex director de comunicación social, donde crearon una empresa fachada en una casita derruida en Temisco, Temisco, Morelos. Entonces, todo ese dinero era para estas personas, ¿no? Y que son muy obvias quiénes son y dónde están. Entonces, se acostumbró a que todo era bien bonito. Yo recuerdo, porque de decirlo, lo tengo en mi biografía de Facebook, coordinadora de comunicación social del Instituto de Cultura, en el sexenio de Cabeza de Vaca. Nunca había sido yo jefa de prensa, nunca. Regreso yo a Tamaulipas después de un desplazamiento forzoso. Regreso después de seis años y me ofrecen trabajar ahí. Y yo dije, a ver, me fui por la inseguridad y la amenaza de los Zetas. Regreso, pues quiero hacer otra cosa. Ya no, quiero ver cuántos tamaulipecos tienen tantas cosas que decirnos y no nos la dicen porque están en la inseguridad. Entonces, trabajar en el área de cultura para mí fue lo más maravilloso, porque ves a la gente que hace crecer Tamaulipas, a la que se distingue en la danza, en el teatro, en las artes plásticas, y es maravilloso ese mundo. Y fui muy feliz ahí, la verdad. ¿Me corrieron? Sí, sí me corrieron. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Llega el 2018 y pues hay que ir a los eventos del PAN y yo, híjole, cómo te vengo manejando que yo nunca he sido del PAN. No, pero hay que ir. Y no en las elecciones, dije yo, no. Pues obviamente yo nunca fui, ni fui panista, ni fui, fue circunstancial mi regreso a Tamaulipas ahí. Y bueno, en ese sentido, él me ubicaba perfectamente. No voy a decir, ay, Marta Olivia, no, no, pero ubicaba el papel que yo había hecho. Aún así, yo estuve, porque luego en las redes sociales dicen, acuérdate cuando cobrabas. No, no, cobra un aviador. Yo trabajé en el Instituto de Culturas hasta 14 horas diarias. Porque la gente, porque la gente que me conoce sabe que si una, perdón, está mal que yo lo diga, una de mis características es el trabajo, que hasta mis hijos se quejan, pero es el trabajo. Entonces, esta parte, y bueno, yo recuerdo, y te hice toda esta anécdota, porque yo recuerdo que era el segundo año, yo llegué en el 17 a Tamaulipas, finales del 17, y ya veía que los voceros y sus gente cercana le decía, es que usted ya va para, va para los pinos. No, es que usted ya, usted es presidenciable. Yo lo vi, yo lo oía, y me daba risa, decía yo, es en serio, va a ser una broma. El cuate se la empezó a creer desde un año después que asumió el poder. Él se vio presidenciable, pero solamente existía en la cabecita loca de los que estaban cerca de él. No, es que ya nos vamos a ir a los pinos. En ese entonces los pinos, ¿no? Entonces, él soñó siempre con ser candidato presidencial, y él tenía gente cercana que le doraba la píldora, y que le decía que era maravilloso. Incluso en sus discursos, que es una de mis materias cuando doy clases en la universidad, análisis del discurso, a mí ya me daba flojera cuando sale a decir algún vídeo. Siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo, digo yo. Es que a veces quisiera encontrar alguna cuestión novedosa. Nada. Que es un perseguido político. Por Dios, ya quisiera yo que lo persiguieran para que regresara toda la lana que se llevó. Eso sería ser un perseguido político, que le quitaran sus propiedades. Le documentó veintidós propiedades, Santiago Nieto Castillo, y todas las conserva. Eso es lo que pasa, eso es lo que no entendemos en Tamaulipas. Un tipo con esas características y siga tan fresco como cinta. Y la alianza esta del PRI and Redé también se exhibe respaldando y avalando a un personaje como este. Si me permites, déjame leer la réplica que te enviaron los abogados, ¿no? Dice. Sí, después de los de los artículos y demás por ahí empiezan. A ver. A ver. Aquí creo que. Ciudadana. Ciudadana. Marta Olivia. Constitución política. La información. Hasta aquí. Si quieres más o menos. Derecho de réplica. Dice Derecho de réplica. Dice Javier Cuello Trejo, en mi carácter de abogado y apoderado legal del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tal y como lo acredito a través de la escritura pública. Ta 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 dice en materia de derecho de réplica de manera respetuosa y pacífica. O sea. O sea. Bueno. Ponte el guarache antes de espinarte, no hay bronca, ¿eh? Eh. De manera respetuosa y pacífica, vengo a solicitar que se aclare la información inexacta, falsa, y tendenciosa, publicada por usted en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, difundida por en un dos por tres Tamaulipas, y titulada, encuentran campo de exterminio en rancho de cabeza de vaca. Con el debido respeto a usted, directora general de en un dos por tres Tamaulipas, le exteriorizo que estoy en el entendido de que la función de un periodista es informar sobre la verdad de los hechos y no como contrariamente como lo hace usted mediante el medio de comunicación que dirige, que con todo dolo y falsedad hace ese tipo de afirmaciones. Esto debido a que elegido la retama ubicado en Reynosa, Tamaulipas, en donde usted afirma que mi representado Francisco Javier García, cabeza de vaca, es el propietario, es necesario aclarar que es totalmente falso que mi representado sea propietario, tenga alguna relación con la propiedad de los actos cometidos en él. Por todo lo anterior, le pido que proceda de conformidad a los más elementales principios de honestidad periodística. Atentamente, licenciado Javier Coelho Trejo, apoderado legal del señor Francisco Javier García, cabeza de vaca. Pues con mucho respeto serán abogados y lo que tú quieras, pero escriben con las patas. Este. Yo lo. Si hubiera sido uno. Si hubiera sido uno de mis alumnos que también he dado lo repruebo. Lo repruebo. Oye, es que es vergonzoso que un abogado con todos los elementos legales utilice adjetivos. Es más, imagínate cómo soy con las notas con mis compañeros. A ver, quíteme esto. O sea, no adjetivos, es un principio básico. Yo yo pienso que más allá del periodismo, también de la redacción. Entonces, desde que dice respetuosa y pacífica, dices, agárrate, ponte tu impermeable, ponte todo porque te va a llover. O sea, y todo lo demás que dice, no, dándome clases. Y yo, sí, está bien. Me decía alguien, ¿le vas a cambiar algo? Claro que no. Yo soy respetuosa de las leyes y yo hago lo que debo hacer. Pero a pesar de los adjetivos, se mantenía en cierta civilidad, contrario a lo que hace cabeza de vaca. No sé si los abogados no le avisaron o cabeza de vaca toma esta decisión de amenazarte. O sea, aquí está la réplica, ¿no? Te piden réplica, tú das réplica. Pero cabeza de vaca dice que se reserva el derecho a entablar medidas legales en tu contra. Eso es diferente. Sí, me parece que no están comunicados. Por un lado está el hígado de cabeza de vaca y por el otro lado está la estrategia legal. Entonces, si hubieran seguido su estrategia legal, no hubiera pasado de ahí. O sea, ¿por qué? Y obviamente yo tengo que publicar rápido la del derecho de réplica porque si no ellos la difunden y lo me pueden acusar a mí, que no me pueden, legalmente no, pero me pueden acusar de que no quiero difundir el derecho de réplica. Entonces, nosotros la publicamos desde ayer por la mañana ya que estuvo solventado todo, mandamos captura de pantalla a ese señor Timbiriche, digo, a Max Cortázar, y lo mandamos y se lo se lo pusimos ahí, le dijo, ok, entonces ya, ahora sí que lo legal hasta ahí es tú. Ahora, yo no entiendo llamar a rueda de prensa, amenazar y decir que van cinco abogados, o sea, perdón, no les quiero presumir, pero tengo muchos amigos abogados, ya llevamos más de cinco, entonces, obviamente no voy a hacer nada en ese sentido, porque no tengo nada que hacer, no hay nada que hacer. Me gustó, debo de decirlo, que en medio de esto se salga la valentía del medio, y en el posicionamiento queda establecido que no los van a callar. En el compromiso de un dos por tres es con la información veraz de interés público y con la sociedad, para quienes seguiremos realizando nuestra labor profesional con el rigor que siempre nos ha caracterizado, y si ello conlleva acciones legales, aquí les esperamos para defender la libertad de expresión, también en los tribunales, afirma Marta Olivia López en una carta de respuesta al ex gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca. No es con amenazas, ni con cartas ofensivas, ni con expresiones públicas de amedrentamiento, ni con expresiones de intimidación, ni con conferencias de prensa onerosas en las que se presentan acusaciones en contra de este medio de comunicación, como se acallará la voz crítica y de investigación periodística. A nuestra querida audiencia, suscriptores y seguidores de Nundos por Tres, en referencia a la nota publicada en nuestro portal el pasado 25 de agosto de 2023, titulada Encuentran campo de exterminio en un rancho, en el rancho de Cabeza de Vaca, y a las reacciones que ha generado nos permitimos compartir lo siguiente. Uno, el mismo día de su publicación en la red sociodigital X, el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se hace alusión en la en la mencionada nota, hizo una publicación refiriendo que en la misma se hacían acusaciones hacia su persona y que era falso que él fuese propietario del rancho ubicado en el ejido La Retama. El día de hoy, escribes ayer, 28 de agosto, hicieron llegar a través de mi WhatsApp personal una carta como derecho de réplica por parte de un despacho legal de abogados solicitándome que proceda de conformidad a los más elementales principios de honestidad periodística. No sólo en esta ocasión, sino en todas nuestras publicaciones y en toda nuestra labor periodística siempre hemos seguido los principios periodísticos acordes a nuestro código de ética disponible en nuestro sitio, porque el compromiso de nuestros contenidos lo hemos asumido de cara a nuestra audiencia y a quienes, gracias a su apoyo, mantienen abierto este canal de información alternativa. Y es por y para ustedes que hacemos estas puntualizaciones. Uno, como nuestras seguidoras y seguidores, el propio despacho legal y el ciudadano García Cabeza de Vaca pueden leer en la referida nota periodística la información relacionada con el hallazgo del nuevo campo de exterminio. La dio a conocer el colectivo amor por nuestros desaparecidos, por ende, no es información atribuible a este medio. Dos, sobre la referencia de la adquisición, compra y eventual traspaso del previo señalado, ubicado en el ejido La Retama, esa información fue proporcionada por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, tanto en la entrevista que acompaña en la nota, como en diferentes conferencias, investigaciones, publicaciones e incluso informes que fueron hechos públicos a lo largo del año dos mil veintiuno durante el proceso de desacuerdo del hoy ex gobernador. Tres, en esos informes y documentos se hacía referencia a una triangulación de algunas compras de terrenos en Tamaulipas, así como la utilización de empresas fantasma y prestanombres que habrían servido para adquirir diversos inmuebles, tanto en México como en el extranjero, fuera del radar de las autoridades hacendarias. Por ende, tampoco es información atribuible a este medio. Cuatro, en la nota referida se cuida a detalle el lenguaje utilizado y se utilizan expresiones como presuntamente al referirnos a la participación del ciudadano García Cabeza de Vaca en la relación comercial que se presume pudo tener con algunas empresas que tuvieron la posesión y propiedad de una parte del ejido La Retama. Por ende, no hacemos ninguna afirmación conclusiva. Cinco, no existe como lo señala el ciudadano García Cabeza de Vaca a través de su cuenta de X, que se hayan hecho este desde este medio acusaciones en su contra, sino únicamente, y como siempre lo hemos hecho, difusión de información de interés público para la sociedad mexicana. Es entendible que tanto el exgobernador como sus representantes legales desconozcan los principios periodísticos a los que hacen mención y que en consecuencia desconozcan un principio que se reconoce como reporte fiel o copia fiel, que es precisamente el citar la información de una tercera persona o citar información contenida en una fuente de información abierta para dar mayor contenido explicativo contextual a una nota de relevancia. La citación o referencia de esa información producida por terceros, así como la utilización de expresiones presuntivas o hipotéticas, están integralmente protegidas por la libertad de expresión, tal y como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, queremos reiterar a nuestras y nuestros seguidores que este medio se encuentra abierto a facilitar los canales de expresión para asegurar el derecho de réplica, así como para formular alguna aclaración o precisión de información que quieran hacer tanto el exgobernador como su representación legal, así como cualquier persona que estime oportuno utilizar nuestro medio para ese fin. No es con amenazas, ni con cartas ofensivas, ni con expresiones públicas de amedrentamiento, ni con expresiones de intimidación, ni con conferencias de prensa onerosas en las que se prestan, se presentan acusaciones en contra de este medio de comunicación, cómo se acallará la voz crítica y de investigación periodística de un dos por tres. Nuestro compromiso es con la información veraz de interés público y con la sociedad, para quienes seguiremos realizando nuestra labor profesional, con el rigor que siempre nos ha caracterizado, y si ello conlleva acciones legales, aquí les esperamos para defender la libertad de expresión, también en los tribunales atentamente, la señora que se encuentra aquí a mi izquierda en nuestros estudios, Marta Olivia López Medellín. Ya que estamos desmenuzando todo esto, tengo la ligera impresión que se puso el huarache antes de espinarse. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, hay un detalle. El viernes salió libre Eugenio Hernández Flores. Sí. Vaya caso también que tenemos que conversar en algún momento. Sí. Este poder judicial está desatado. Sí, pero además, en Tamaulipas, hay dos cosas que, no voy a decir los periodistas, voy a decir que yo, me consta una. Una, que la familia de Eugenio Hernández Flores se enriqueció de una manera increíble. Una. Dos, que es el gobernador más carismático que ha tenido Tamaulipas en los últimos 30 años. Entonces, aunado al odio a cabeza de vaca, el regreso de Eugenio Hernández Flores se le ve como un héroe. O sea, no hablemos de la cuestión judicial y de cómo lo dejaron, no. Hablemos del momento de decir, hubo llamantas que le pusieron a Eugenio Hernández Flores, te esperábamos, bienvenido a tu tierra. O sea, estamos sobre el 24. No dudes que pueda andar por ahí como candidato de algo, ¿eh? Y júralo que pueda arrasar, ¿eh? A pesar de tener todo lo que trae en su contra. A pesar de. Y que tiene una solicitud de extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, no me sorprendería si tienen la cabeza de vaca como un cacado de seguridad. Pues sí. Pero puede ser, ¿eh? O sea, a lo que me refiero es que el viernes fue un viernes negro para cabeza de vaca. Primero, lo del campo de exterminio. Y segunda, sale su archienemigo. O sea, Eugenio Hernández Flores andaba ahí con su moto paseándose y así lo detuvieron y así lo metieron al 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 bote. Y así lo tuvo casi seis años. Ahora el principio de octubre se iban a cumplir seis años en la cárcel. Y todos los delitos que le imputaban se le se fueron cayendo. Al final solamente queda la solicitud de extradición. Entonces, no creas que estaba tan de buen humor ese día. Y pues alguien se la tenía que pagar y se la pagué yo, ¿no? O sea, ya estaba el proceso de liberación de Eugenio. Entonces, quiero poner en el contexto esa situación porque ahí ves la animadversión que tiene la gente por cabeza de vaca. O sea, no haber logrado ni los ocho mil y tantos, este, ¿cómo se llama firmas? Y tuvo que retirarse porque sabía que no estaban bien, que había hecho trampa. Tratar de conseguir firmas en México desde Estados Unidos. No, pues es difícil. Y más hacer, o sea, imagínate, van a pedir este, la firma y a ver, se lo pongo por Zoom. A ver, mire, háblele, por favor. No, ¿verdad? La gente quiere tocar, ver, escuchar, por lo menos, dársela, ¿no? Porque pues vas de nuevo a pedir el voto y si no te apareciste o no hiciste algo, ¿qué es lo que pasó en Tamaulipas? Ayer que platicábamos, yo insisto en esta plática, con maestros, ¿no? Porque Pepe Reveles tiene cincuenta años en el periodismo, Paco Cruz cuarenta y siete. Bueno, ya. Dieciséis años, dieciséis años. Entendió el que entendió. Oye, a ver, Marta Olivia, ellos decían, pues, que tu caso era una de las confirmaciones de que, de lo que dice el presidente, que las, las banquetas son muy angostas en, en las diferentes partes de México, que no es lo mismo hacer el periodismo desde la capital y no puedo estar más de acuerdo con ellos. Yo te quiero hacer una pregunta que de esas que me duele a veces hacer. ¿No te da miedo? Ay, Dios. Sí. O sea, sería imposible decirte que no tengo miedo, no tengo miedo ahora. Porque cuando ves tanta impunidad y tanta complicidad entre policías, crimen organizado y políticos, y que no es la primera vez que lo vemos en Tamaulipas, sí. Sería ilógico que te dijera, no, ando tan tranquila. No, no es cierto. O sea, estoy temerosa. Este, tengo mi, ahora sí que tengo mi propia seguridad personal, mi grupo, el mecanismo y demás. Sí me siento ahí cobijada ahora por todo el gremio. Este gremio, ¿eh? El gremio youtubero, el gremio alternativo, medios digitales. La verdad es que para mí esta es una lección hermosa de que alguien decía, es que los medios tradicionales, a los medios tradicionales como reporteros nunca les importamos. ¿Por qué les íbamos a importar ahora? Si a los dueños de los medios nunca nos dieron protección, ni salarios dignos, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué se iban a adherir a algo ahora, no? No, no me parece. Primero eso es el reconocimiento. Y lo otro es, por eso yo hago responsable a Francisco García Cabeza de Vaca de lo que me pase a mí, a mi familia, a mi equipo. Porque saben dónde estoy, saben qué hago. Y también quiero aprovechar porque ahí en el gobierno del estado de Tamaulipas, no en el gobierno, pero en la Fiscalía General de Justicia tiene a Irvin Barrios Mojica, su fiscal carnal. Y es un personaje bastante oscuro, que se aferra al poder y que es, y que infunde miedo a la gente. Infunde, ¿por qué? Porque ha montado ciertos, ciertos casos y ha hecho shows, ha detenido a personas que no son, sigue manipulando las recompensas a través de sus vicefiscales, uno de ellos es Castelán Iturría, Natanael Castelán Iturría, y otro es Olegario Contreras. Entonces, ese personaje sigue ahí, Vicente. Y mientras ellos sigan ahí, cualquier Tamaulipeco, y mientras Cabeza siga mandando ahí, cualquier Tamaulipeco seguimos teniendo miedo. Entonces, responsable de lo que pasa. Que se haya atrevido, o sea, a eso, ¿por qué no lo hizo cuando estuvo ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque tenía la burbuja, no sabía, no estaba. Ahorita está molesto, está molesto porque no puede entrar. Engaña a Milenio cuando dice yo voy y vengo a Tamaulipas y Texas, me la paso. Si llega en el puente lo detienen, hay una ficha del Instituto Nacional de Migración para detenerlo. Engaña a mucha gente, se cree sus mentiras, y puede, ahora no ha borrado el tuit, pero igual, y además utiliza a una granja de bots, con también quien hago responsable, a Gildo Garza, de lo que me pueda suceder a mí. Porque han ventilado datos, que no me importa, es, yo soy corresponsal del canal 14, lo dice mi biografía en Twitter, o en X, y sacan mi contrato anual, como si fuera mensual, no, pues ya traería yo, no, viviría en México, ¿no? O sea, con ese sueldazo. Entonces, ¿cómo los consiguen? Ya ni me importa, lo que sí me importa es que me están poniendo en vulnerabilidad a mí, por órdenes de cabeza de vaca. ¿Y hasta dónde, Marta Olivia? Creo que la otra oportunidad que tuvimos de conversar, que nos hiciste el gran favor de acompañarnos, platicábamos que a veces uno se enfrenta a esta realidad y en ocasiones puede incluso pasar por la mente tirar la toalla, ya ni decir de Pepe y de Paco que tienen cuarenta y siete, cincuenta años en el medio, pero tú, tú no, ¿hasta dónde? No sé hacer otra cosa, me gusta, me gusta el periodismo, porque yo he de abandonar lo que me apasiona, por qué de dejar de hacer y por qué de estar, dejar de reportear en las comunidades, en los ejidos. Hace tres semanas nos fuimos a el municipio más pobre del estado, a mi Kiwana, porque llegó un tornado que nada más les afectó al ranchito, caray. A los más pobres. A los más pobres y las personas me decían, es que estas láminas estaban bien buenas y ya no sirven. Las ves Vicente y dices, cómo van a estar buenas, tienen veinte años, sus paredes de adobe, no hay, no hay casas de cemento, es lo más pobre de lo pobre y a mí me hablan porque alguna vez fui a un reportaje y me hablan porque soy la única loca que va a ir a levantar la información y a decirles a los de protección civil del estado, oigan, pasó esto, oye bienestar, está pasando esto, se mueven y ahí ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero mi trabajo lo tengo que hacer yo y eso me llena y eso me satisface seguir haciendo eso, dándole voz a la gente que no tiene voz. Entonces, ¿por qué? No digo la grosería, pero ¿por qué voy a dejar de hacer lo que me gusta? ¿Por qué? Si ellos son los que se tienen que apegar a la ley, no hacer cuestiones irregulares, ilegales, y vuelvo al término, un prófugo de la justicia amenazando con demandarme por una nota que es pública, que no es ni una filtración, ni es nada, es algo público. ¿Esto que percibo en la voz es coraje o es sentimiento o qué es? Es a veces impotencia y mucha frustración. A mí me da mucha tristeza porque no hay día en mis transmisiones que la gente en Tamaulipas no diga y para cuándo castigan la cabeza. No hay, yo te podría decir, veinte, treinta personas diarias que comparten esa misma frustración. ¿Dónde está? ¿Por qué los jueces lo protegen? Dicen que la Fiscalía General de la República hizo bien su trabajo, o hay negociación, o hay pacto, ¿por qué? Este señor se sigue burlando. Hoy fui yo, mañana aquí, o sea, ahorita me preocupan más los del colectivo, porque con mi información, pues a lo mejor los estoy vulnerando, porque ellos, ellos hacen su chamba, ellos quieren saber dónde quedó su hija, su hijo, su papá, su sobrino, y eso es lo único que hacen ellos. Entonces, es muy frustrante, no me he podido comunicar con ellos ahorita por toda esta vorágine, pero son los que me preocupan, y me preocupan también como fuente, ya no voy a tener yo información, porque pues van a sentir que yo los vulnero, lo cual también puede ser cierto. Pero es que si no se comparte la información así, como la has compartido tú fríamente, ¿cómo? Nadie se esperaba la reacción colérica de Cabeza de Vaca. Este mismo colectivo encontró hace menos de dos meses 15 fosas clandestinas, a una cuadra de un jardín de niños, en una colonia clase mediera, la colonia de las fuentes, 28 osamentas, incluido un neonato. O sea, ese es el valor de estos colectivos de desaparecidos. Ellos hacen la chamba, y allá a las 500 llega la fiscalía, y llegan los peritos, y llegan los de búsqueda, y resguardados por dos patrullas de la policía, solos ahí. O sea, es muy fuerte, la realidad es muy fuerte, pero aún así, yo no quiero dejar de hacer lo que hago. Sí disfruta uno la adrenalina, disfruta uno la transmisión, disfruta llevar la nota, decir, decir gracias por esta nota, alguien se va a enterar, hablo del beneficio social, alguien se va a enterar, algo se tiene que mover, y eso es lo que me mueve. Yo te pienso mucho porque además que te admiro, te respeto. Gracias. Tu caso estaba fuerte porque tú ya estuviste fuera de Tamaulipas, tú ya te tocó sufrir ese trauma de dejar tu tierra a la fuerza, y luego regresar, y no sé si estás ante la misma disyuntiva. No quiero. No quiero porque quiero seguir de necia pensando que todavía tengo esperanza de que se cumpla la ley y que se haga justicia. Yo sigo esperando eso. A lo mejor soy demasiado idealista, pero creo que sigo pensando eso. ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué las ciudades de Tamaulipas tienen que irse quedando solas? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor exigimos al Estado que nos proteja? Y que los que tengan que estar en el bote, que se vayan al bote. Y que los que robaron a la cárcel, que los que están, que los que se llevaron dinero público, se les castigue. Y porque lo sabemos, entre más hay impunidad y no se castiguen los delitos, siguen creciendo. Esto es elemental, lo repetimos siempre. Entonces, no, yo quiero seguir, yo estoy en mi tierra, me gusta mucho. O sea, cuando me dicen, ¿sabes qué? Hay algo en la carbonera. Ay, voy corriendo para allá, a la laguna, al Golfo de México, a Matamoros, a Reynosa, a Nuevo Laredo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que dejar de hacer lo que lo hace feliz? ¿Ya te dieron garantías los gobiernos estatales? Han estado muy pendiente del gobierno del Estado de Tamaulipas, ahí muy pendiente desde el primer momento. Han estado muy atentos. El mecanismo federal de protección con algunos asegúnes, pero ahí están, están al pendiente. Yo este también no me gusta mucho tener tanta visibilidad de eso, pero ellos están muy atentos en la Fiscalía Especializada de Delitos de Libertad de Expresión también, en la CNDH también, es decir, todos están enterados. La familia también es la que muchas veces nos sufre, ¿no? Te digo que nos sufren porque llegan amenazas contra tu servidor y mi mamá está con el Jesús en la boca. Voy a rezar el rosario, mijito, por ti y mis hermanos. Yo no quiero ni siquiera entrar en detalles de tu familia, pero me imagino que debe ser un un trago también difícil para para ellos. Me escribe mi mamá porque es una mujer de 76 años, una Facebookera genial, pero sabe en dónde escribirme y preguntarme, me escribe por inbox, este, cómo está eso de la nota que dicen que todo bien, todo tranquila, no pasa nada. Sabe que no, no le he hablado. Ella sabe, las mamás nos conocen, ¿no? Este, pero también sabe, ¿no? De repente te encuentras con luego parientes que ya no quieren hablarte porque dicen, hombre, si bien es peligroso, es peligroso porque seguramente la vienen cuidando o la vienen mal cuidando, la vienen vigilando. Sí, sí hay, sí hay de todo, pero fíjate que tengo mi familia primaria, mis hijos adorables, apoyan, apoyan, este, lo que hago, se preocupan, obviamente, este, dos de ellos están en medios, yo no quería que estuvieran, pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar después, pero este, son, son unos chicos muy valientes, independientes, y respetuosos, así que ellos están conmigo de la mano siempre, en cada paso que doy. ¿Con qué nos dejas, Marta Olivia? Ha sido una intensa conversación sobre esta situación que lleva Cabeza de Vaca amenazarte, y ustedes a, con esa valentía a decir, no nos van a callar, no nos van a doblar, ¿qué le dejas a la audiencia? Que, que también es mucha de tu audiencia, porque tengo entendido que mucha gente de Sin Censura va en un dos por tres. Sí, me dicen, te vi en Sin Censura, ¿por qué estoy? Y y vienen y van, y también, fíjate, pasa algo muy, muy bonito, porque los que te están viendo en un canal, de estos canales, esta hermandad que hay, te están viendo más tarde, y te dicen, te vi en tal parte, o me pasa cuando estoy transmitiendo en vivo que voy a reporte el catorce, entonces digo, ahorita vengo, no me tardo, voy, se van, y luego regresan, entonces es, es muy, muy bonita esta hermandad. Yo les diría que, este, que denunciemos, que denunciemos y aportemos, porque la autoridad, los gobiernos no tienen que hacer todo, nuestra parte es proponer y construir sobre todo eso, que no, que no nos dejemos, pero que también propongamos, también nos movilicemos, no querramos que la autoridad vaya hasta nuestra casa adivinar qué nos falta, o, o, o quién nos hizo daño, nosotros tenemos la obligación de denunciar, y lo hemos dicho muchas veces, y si no le hacen caso, estamos nosotros para, para darles la voz, para decir lo que no están haciendo bien, y pues bueno, a veces no les gusta, muchas veces, pero hay que seguir, esa es nuestra labor, ser el vínculo, el vínculo entre la sociedad y entre el gobierno, y que ninguno de los dos se enoje, porque luego sí se enojan unos y otros, entonces nosotros somos los mensajeros, que eso es lo que Cabeza no ha entendido. Oye, Marta Olivia, para cerrar, a ver si no me equivoco. Oye, espero no equivocarme, pero no sé por quién vas a votar en el dos mil veinticuatro, pero ya sé por quién, por qué opción no vas a votar. ¿Por qué? Es como que no convence el encargado de la estrategia de seguridad, ¿no? Ah, sí. No, su sueño ya se le fue, su sueño ya se le fue, no, no, mira, yo creo que ha de ser muy triste que te empiezan a decir a ti y no escuchas más, tú puedes ser presidente, tú puedes ser presidente, y todos los demás que estamos como el rey que va desnudo, decimos, no, pues si vas encuerado, tú no puedes, ¿no? Y él se va creyendo la historia, y se la va creyendo, y entonces de pronto llega hasta ahora, donde ya hay dos candidatas de sus partidos, y que él ya no es. Y con esto, no creo que vaya a ser, ¿te lo imaginas de secretario de seguridad? Obviamente que no, obviamente que no, ¿por qué? Pues simplemente todo Tamaulipas se levantaría, que eso es, pero ya, hasta ahí le dejamos, o sea, uno no. ¿En dónde te ubica la audiencia de Sin Censura, que respalda el periodismo valiente e independiente, querida Marta Olivia? Gracias, estamos en YouTube y en Facebook, nos encuentran como en un dos por tres Tamaulipas, también en Twitter, en un dos por tres, tenemos TikTok, por cierto, la frase de vaca que ladra no muerde, por ahí la van a encontrar en el último TikTok de hoy, entonces, ahí estamos, en Twitter estoy como arroba Maroli MX, ahí nos encuentran, transmitimos diario de lunes a viernes de siete a ocho treinta de la noche. Estoy de acuerdo que cabeza, ¿cómo que vaca que ladra? ¿Vaca que ladra? No muerde. No muerde. Nada más cuidado con las cornadas, ¿eh? Cuidado. Yo nada más te pido que te cuides. Mira, que se cruce la frontera, yo lo voy y lo entrevisto, que se cruce. Yo me, me, yo voy ahí al puente de Reynosa, le hago guardia en los tres puentes, que vaya y lo entrevisto. De vidas, ¿a poco no te gustaría una entrevista? Periodísticamente. Yo te acompaño cargándote el el tripié. Vamos. Gracias. Solidaridad siempre. Gracias. Y tú sabes que tienes todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Gracias Vicente, siempre lo sé. Marta Olivia López Medellín, directora de un dos por tres Tamaulipas, le duela a quien le duela, le pese a cabeza de vaca, entendió el que entendió. Señoras y señores, nuestro compromiso es con la verdad. Usted nos puede criticar, nos puede exigir. Y aquí se lo agradecemos porque siempre le he dicho que no crean en nosotros a ojos cerrados. Aquí, aquí no somos dueños de la verdad absoluta como se jactan o pretenden hacerle creer en otros espacios. Desde estas trincheras independientes, ya se dio cuenta, hasta la vida está en la línea, está de por medio. Muchas gracias por confiar en nosotros, pero sobre todo, hoy le pido que apoye, apoye moral y hasta económicamente a estos espacios libres como el viento, como en un dos por tres Tamaulipas. Yo, honrado, orgulloso de que nos haya visitado nuestros estudios, Marta Olivia López Medellín. A todos, muchas gracias, que Dios nos bendiga y que pasen buenas noches. Lo espera Toño desde las seis de la mañana, ya mañana, con el previo de la mañanera y las noticias más importantes. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura. Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Sincero, sincera, continúa y le declaro unas Bold Видio. Sincero que además para ellos la Medicina, la una nueva garantía de que la en la buena magia de Jehová Gracias.